Creemos que el gobierno tiene que ver la magnitud del conflicto. Primero hoy la movilización donde ellos venían planteando que era una huelga que no tenía representatividad, que era una huelga que en el Estado no se sentía. Bueno, creo que hoy queda demostrado que esa huelga que hoy nosotros tenemos en el caso de salud, 27 días, en el resto de los sectores venimos ya con 10 días de huelga, tiene una magnitud y una importancia que el gobierno tiene que entender que tiene que crear un espacio de diálogo. Hay una conflictividad, como decía el compañero catalano de Darte Capital, a lo largo y lo ancho del país. Aste está peleando en muchos lugares y hay otros sindicatos que es lo mismo. Los maestros están convocando a un paro en estos días porque le quieren quitar el 82% móvil. Y bueno, las tres reformas, tanto la fiscal como la previsional y la laboral, son una tragedia para el pueblo argentino. Nosotros no podemos permitir semejante. Y acá no se trata de perder privilegio a los trabajadores. Si acá hay un sector que es el más importante de la sociedad, somos los trabajadores y trabajadoras. Es una articulación que lleva tiempo, pero hay una predisposición muy grande por parte de toda la dirigencia de que esto se pueda materializar. El avance de las políticas son muy agresivas y es necesario que el movimiento obrero pueda consolidar ese marco de unidad.